Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Qatar en el mapa mundial se sitúa en Asia. Qatar en el mapa de Asia. Mapa de países próximos a Qatar. Tiene 60 kilómetros de frontera terrestre con Arabia Saudita. Doha es la capital de Qatar. Bandera de Qatar. Moneda de Qatar, el Rial Qatari. Qatar, casi 3 millones de habitantes. Superficie de Qatar, 11.586 kilómetros cuadrados. Abrobar bien Gate. También, por favor, abra- !" Gracias por ver el video.